¡Ay, Buenaligo Carrera con nosotros! ¡Qué gusto saludarte, compañero! El gusto es mío. Estás pero íntegro. Estás entero, papá. Estoy, estoy y falta, ¿eh? Falta, falta seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir preparándome. Falta mucho. Y las sorpresas que vas sacando tú cada día, que vas sorprendiéndonos a todos y nos da muchísimo gusto. Es multifacético. Sí, sí. De todo. Oye, hablando del confinamiento, hablando del COVID, te dio, bueno, a nosotros nos dio también, pero a ti creo que te dio heavy. Me dio fuerte, me dio fuerte, ¿no? Fueron 11 días en cama y, pues, había tenido una gripe yo antes fuerte, que tienes dos días de gripe y estás en cama tirado y, pues, no te puedes parar. Pero estos fueron 11 días, o sea, ya al décimo día decía, por favor, Dios, ya. ¿Cuándo te dio? Diciembre. 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 O sea, navidad y fin de año o año nuevo, pues, en cama, en cama tirado. Caramba. Y nunca fue de irse a un... No, 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 me chequeaba la... La oxigenación. La oxigenación, pues, lo tuvimos Michelle y yo juntos, nos cuidamos. El día que ella se sentía mejor, ella me atendía. El día que yo me sentía un poquito mejor, yo la cuidaba y la atendía a ella. Entonces, así fuimos pimponeándonos. Está difícil, está fuerte, así que cuídense. Gracias a Dios, pues, todavía, pues, soy joven, tengo 32 años, tengo salud. Sí, gracias a Dios. Entonces, nunca sentí ese miedo de me voy a morir y, como te digo, había tenido alguna gripe fuerte alguna vez, nunca nada como esto. Te mantuviste positivo y eso ayuda muchísimo y, obviamente, que eres una persona muy sana. Qué bueno que ya estás bien y que estés aquí. Ya al 100. ¿Y tu familia no se preocupó? Ni les dije, no les conté nada. Y, mamá, pues, ya sabes, las mamás tienen sexto sentido, pues, tú sabes que sí. No nos pueden engañar tan fácil. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Albert Tarrarín es COVID? No, mamá, al quinto día, dime que tienes COVID, porque sé que tienes COVID. Ya, mamá, sí tengo, ¿ok? Haz esto, 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 ya sabes cómo son. Pues, 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 ¿cómo es eso, el cita? Por favor, dígame, papá, Javier y hermanos, que no les avisa las cosas. Sí, que siento igual. No, eso es Dalilo, por favor, miren. No nos quería preocupar. Ahí están. ¿Sí? Hola, buenos días. Hola, pálamá, Juan, Felipe, ¿cómo están? Falta Javier nomás, porque Leo está aquí. ¿Cómo están, nos escucha? De la hacienda, sí, quiso estar, pero es imposible. Sale muy temprano al campo, entonces ya no pudo estar. Doña Elisa, gusto saludarla Muchísimas gracias por acompañar Elsa, por estar con nosotros Aquí estaba su hijo diciendo que se portó mal y les ocultó que tuvo COVID ¿Qué tal es el muchachón? Como hijo, ¿es buen hijo? Sí, muy muy buen hijo la verdad, sí, maravilloso Si sabes que eso del COVID yo sé si algo está pasando con Danilo no lo siento bien, su voz no es normal no me llama, no responde las llamadas entonces me empecé a bombardear llamar, llamar, llamar y en eso me dice, me hizo una pregunta no me digan que tiene COVID, dime la verdad no, no tengo nada, al siguiente día dije no, algo está mal lo volví a amar, sí, ya, ya, sí tengo pero bueno, dice él, pues no preocuparme yo le dije que no, porque si no puede ser algo y en ese instante llamé a la aerolínea, ya tenía para viajar el día siguiente, en el barco y dije no Las mamás saben, las mamás saben oye, ¿y cómo es eso? Todos los hijos nombre Javier, ¿no? Tu papá dijo, yo calo parejo con todo todos tienen que llevarme pero fue mi mamá la que decidió eso ¿Ah, sí? Ah, caray, fue mi mamá A ver, cuéntenos esa anécdota Bueno, realmente cuando cuando yo soy abogada, entonces en asuntos generales, todo por los viajes porque me encanta viajar, entonces yo ponía en todos los pasajes Javier Carrera y como eran Danilo Javier, Leopoldo Javier Javier Eduardo, Felipe Javier y Juan Javier, era facilísimo si uno no podía, si el papá no iba porque ese Javier por la hacienda no podía ir entonces yo me embargaba a cualquiera de los bebés y me iba con ellos era una estrategia inteligente ¡Qué buena idea! Sí, ya bueno, pero ahora te tienen la cédula y todo, ya no es igual pero antes sí Algo que le quieras decir a tus papis rápido, amigos y a tus hermanos Que los quiero mucho, que gracias por estar aquí esta sorpresa es lindísima me encanta, me encanta verlos y espero verlos pronto Los quiero